Vamos, vamos Chistín, tú puedes Chistín, sácalo del circo Chistín, sácalo del circo, lo del circo, lo del circo Es que es como de suerte, es como un tiro de suerte el que le llega, es de todos los que tiran uno de suerte Vamos Diablo hermanito, tú puedes, tú puedes, tú puedes Está lejos Diablo Vamos, vamos, demasiado lejos Vamos de Johnny Usted está muy lejos todavía Ya sabemos quién le aprendió a ver aquí Vamos Chistín Me voy a transformar en Super Saiyajin Dale Chistín, dale Chistín, dale Chistín, dale Chistín, tú puedes Kama le echó Chistín, Kama le echó Chistín, ¡muy otra assurance! pero mire yo no vi tan nervioso que al revés ya estoy en la cama en dos canastas anteriores entró limpia se lo ganó como de loco quiero ver el bar apenas para dos minutos falta ahorita No venga, calma. Calma, lo echó directamente, y cayó y lo metió, y fue que loco, calma. Calma, se lo está acabando en tu cama. Se lo está acabando. En tu cara, en tu cara, en tu cara, pitjón. No venga. ¡Diablo! ¡Diablo! Camarón, ¿está preparando para la deuda? ¡Cama, por qué tiene tan rollo, no? ¡Cama! ¡Cama! ¡No le gusta perder! ¡No le gusta perder! ¡Esto es como... ¡Esto es como... ¡Esto es como... ...senía como lucha el corazón! ¡La cosa es que aquí estamos como en la pantalla cuando hace conmigo! ¡No le gusta perder y viene la cara que pone! ¡Una cuaca para la presión! ¡Sí, para la presión de vos! ¿Qué tiene que invitar a las hamburguesas? ¡Los voy a invitar a la cámara! ¡Dévenme, decímenme que vos metida! Llorando estaba, llorando, ahora sí, ahora sí, la niña está triste, que tiene la niña. Se lo vacilamos, se abraza hasta más sincero. Yo quería cambiarme la camisa ahí, pero esta es muy larga. Y cuando escuché, ¡chis, chis, chis, chis! Miramos seguido, así lo pierdan los cinco chistitos. Los cinco del inicio. Pero seguro que se van a ver las cámaras ligueritos. No, esperate, espérate que venga. Seguramente. Díselo, vacilar. Bueno, Díselo, ¿sabes cómo se hicieron y quedó Jenny? Bueno, yo poste que ellos tres, ¿te acordás? Y no los perdí, juega. Pero qué chistoso. Se lo había creído. Es que, mi suerte es. Lo hubiéramos dejado así, que lo hubiera dado así, por favor. Bajando, después de que me hubiera visto el video, armando para todos. Armando para todos. Nos va a salir majear. Ya me duele todo esto, tanto reír en el pará, como se ponen de acuerdo. No, pero es que yo le digo, ¡hámosle la broma! ¿Por qué haces? ¡Bajando, Rafa! ¡Rabito, los dos! ¡Eso está casi en el pará, con las locas! ¡Hámosle la broma! ¡Hámosle la broma! ¡Hámosle la broma! ¡Bajando, el dejo! ¡Todo porque pierden 300 dólares! ¡Hámosle fijos! ¡Hámosle, has dicho, no! ¡Hámosle la broma! ¡Dele like, déle like al video! ¡Dale, like, denle like, ven! ¡Hámosle la broma! Viene con todo, vamos! Como no voy a ganar los bebés! Viene con todo! Es que con los pies para tirarme! Vamos señor Miguel! A ver! El 2! A ver! Viene con todo! Venga! El 2! El 2! Pondiene de los Jordan! Cama! Solo para regalar 300! ¿Dónde están poniendo los Jordan? Cama! Quería llorar! Cama! Cama que sintió cuando Chistín ya había ganado? Y después de esta apuesta ¿Por qué no pasamos? ¿Y sabe por qué te la queriste más? Porque hasta allá se te abrazó! Hasta allá se te abrazó! Ya veo! Ya veo! Ya veo! Tiene que pedir ayuda ¡Vaya! Vaya! 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 Que chistoso! Mira! Solo fuera que le ponga la ropa y el diablo lo echará a la manita y deja fuera! Ah! Si! Una paca de estropeza cuando tira la ropa! Que buena! Que buena! Si! Pobrecito! Pobrecito! Pues yo no se! No! No! Ay Dios! Peor! Don Johnny le toca! En vez de que fuera el funeral de la Jenny o el de Don Johnny va a ser! Usted! Si! Es cierto! Es cierto lo que es Chistín! En vez de que fuera el funeral de la Jenny o el de Don Johnny va a ser! Ustedes esperan! Ay no! Ustedes primero! No! Si el besito a la suerte! No hay excusa! No hay excusa! Ay no! Ay no! Ay no! Peor anda! Es que por grande le queda! No hay excusa! No hay excusa! Como yo no hay excusa! Ya te celebramos! Bueno! Ya fue! La falta que le eché! Ya la celebramos! Ya te celebramos! De todos modos Don Johnny ya vimos que va a llorar! Mira Don Johnny! Hoy si mírela por favor! Hoy si va a entrar! O si va a entrar! Uuuh! Vuelaa! Más duro! Cerquita Chistín! Cerquita! Si! But no te falta! Don Jordan! Otro poquito más! Vamos diablo! Concentrate diablo! Don Michael! Dale diablo! Kobe Bryant! Vos de Kobe Bryant! Vuelaa! Un poquito más y estaba más afuera que adentro ¡Vamos, Michael Jordan! ¡Mail, Michael Jordan! ¡Mail, Michael Jordan! ¿Ves que la distancia de aquí y de aquí hasta allá está bien lejos? ¡Vamos, Chistín! Creo que todo Steve Curry la vas a echar ahorita ¡Nombre! Está lejos Lebron James ¡Vamos, Jablo! Lebron James va ahorita Lebron James ¿Cómo te habló? Lebron James ¿Qué es eso? Lebron James Lebron James Lebron James Casi ¿Ves? ¡Va, Michael! ¡Va, Michael! ¡Michael Jordan! ¡Va, con una mano! ¡Va, con una mano! ¡Chivo! ¡Con una mano, va! ¡Vaya! ¡Más cerca está con una mano! ¡Más cerca está con una mano que con dos, cama! ¡Dale, Chistín! ¡Vamos, Steve Curry! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Chistín! ¡Estás perdiendo la esencia, papa! ¡No la pierda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Lebron James! ¡Vamos! ¡Michael Jackson! ¡Vale! ¡300 dólares! ¡300 dólares! ¡Ay, Dios! ¡Michael Jordan! ¡Michael Jordan! ¡Con Michael versus Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Esta es tuya! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Edwin se lleva a 300 dólares! ¡No, se puede! ¡Vamos, carbon Michael! ¡Turri! ¡Bien! ¡Pues se puede poner! ¡Pues se puede poner! ¡Pues se puede poner un empate, 100K1! ¡Sí, 100K1! ¡Tocan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡En medio del estilo, papa! ¡En medio! ¡Un empate y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, ¡Vamos! Vuela, un poquito más y para adentro, el tiro más caro de la historia. Ven pues, si es bruto va. Vamos, ese es el tiro más caro de la historia, 300 dólares. Creo que ni a los basquetbolistas le han pagado tan caro un tiro. No, 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 sí, 300 dólares de la metida. Miren, si se me sale una palabra culpa de ustedes para hacer, ya no aguanto, de verdad, ya no aguanto mucho. Si yo gano, si yo gano, les prometo que les perdono los 5 dólares a los hombres. Y las mujeres. Les prometo que si yo gano, yo les pago los 5 dólares a las mujeres. Les prometo que si yo gano, les pago los 5 dólares a cada una y unas todas. No, 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 no.